Saludos 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 Pero él también establecía que eso iba a ser así en países que tuviesen plenamente desarrolladas, desbordadas sus fuerzas productivas, es decir, su industria, el campo, etc. Y ese país era capaz ya en el capitalismo de satisfacer las necesidades de productos de la población. Entonces simplemente era sustituir patronos, bueno, no tan simple, pero había que sustituir patronos y avanzar en la construcción de la economía. En cambio, o posteriormente Lenin plantea en su teoría el eslabón débil, que es posible desarrollar revoluciones en países que no tuviesen desarrolladas sus fuerzas productivas, porque eran el eslabón débil de la cadena imperialista, en donde había frecuentemente insurrecciones y revueltas. Y es así como él sustenta la toma del poder en la antigua Rusia y crea posteriormente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y plantea que como no están desarrolladas las fuerzas productivas, tenía que haber un periodo de transición. Entonces él plantea por primera vez que deben haber tres etapas, no dos etapas. Una etapa previa a la etapa socialista, en donde se debe como principal tarea desarrollar las fuerzas productivas para poder tener condiciones objetivas para avanzar hacia el socialismo. Entonces hay una etapa previa al socialismo. Si esto es así, y nosotros consideramos que Venezuela, por ser un país que el 92% de sus ingresos del extranjero provienen del petróleo, porque la mayoría de las cosas que consumimos en Venezuela no lo producimos acá, porque tenemos una alta dependencia tecnológica, entre otros. Y nosotros, si consideramos que Venezuela cumple esta condición de que es un país dependiente, con muy bajo desarrollo de sus fuerzas productivas, también pudiésemos entonces estar de acuerdo con Lenin, pudiésemos estar de acuerdo con el Che, que también lo plasma en el libro, de que es necesario un periodo de transición, que es como un proceso de adecuación, como dicen los físicos, de un estado A hasta un estado B, que es el estado ideal que planteó Marx para avanzar hacia el socialismo. No, no, con esto no estoy planteando que hay que frenar las tareas socialistas y que hay que desarrollar primero el capitalismo y abordarlo para el socialismo. No, no. O sea, no es el etapismo lo que estamos planteando. O sea, efectivamente nosotros debemos tomar medidas socialistas. Pero las medidas socialistas que debemos tomar, en primer lugar, tienen que pasar por el desarrollo de fuerzas productivas. Es decir, ¿qué vamos a expropiar? ¿Qué vamos a socializar si no tenemos desarrollada la fuerza productiva, si todavía dependemos de fuerzas productivas de otros países donde no hay socialismo? Entonces tenemos que desarrollar nuestras fuerzas productivas, por supuesto de manera socialista, pero entendiendo que por un periodo importante vamos a coexistir con una economía capitalista. Es decir, va a haber una suerte de híbrido. La idea está en definir cómo vamos a avanzar, cómo vamos a transitar esto en el menor tiempo posible, garantizando la irreversibilidad del proceso. Y es por todo esto tan complicado que el Che plantea en el texto que si existe alguna ley en la construcción, en el periodo de transición, el socialismo es la ley de la planificación. Es decir, es imposible construir el socialismo si no somos capaces de planificar la construcción económica, el desarrollo de la economía. Es decir, no puede ser el libre mercado, la libre concurrencia, lo que estimule el desarrollo de la producción organizada para satisfacer las necesidades del pueblo. Efectivamente no es eso, porque la libre competencia y concurrencia es la naturaleza originaria del capitalismo. Eso creo que a modo de introducción. Ok, bueno, pues vamos a por la primera cita que toca este punto de la transición y a partir de ella continuamos la discusión. La cita es el texto de los apuntes críticos, pero previo a eso hay una cita de un manual que toca la cuestión de la ley de valor. Adelante con la primera cita. La ley de valor es la ley económica de la producción mercantil, según la cual la producción y el cambio de mercancías se efectúan a base del trabajo socialmente necesario invertido en ellas. Creemos, pero no estamos realmente seguros, que la ley básica del socialismo es la ley de la planificación. Es decir, que por primera vez el hombre es capaz de comprender la ley de la historia y de cambiar la situación existente para crear una nueva sociedad. Este cambio no se realizará enseguida, pero iremos paso a paso hacia la nueva sociedad porque esta nueva sociedad es el producto de la conciencia y la conciencia se realiza paso a paso. Así creemos que este desarrollo de la conciencia es la condición vital. Ok, bueno, aquí toca el Che, la cuestión de la vigencia de la ley de valor en la transición. Yo lo que me pregunto es, aquí en Venezuela en un momento de que aspiramos a ir a la transición al socialismo, si nos podrías traer un poco a tierra la cuestión de la ley de valor en la transición. Sí, bueno, el Che en realidad es una crítica a la ley del valor, o mejor dicho, hace una crítica a la interpretación de la ley del valor que hace el manual de economía política de la URUS. Que es la primera parte. Que es la primera parte. Donde ellos sostienen, bueno, que la definición o la ley del valor expuesta por Marx se aplica en el socialismo y en el comunismo. Él hace una crítica, pero ellos no logran desarrollar, dejan interrogantes en Cuba sobre cómo hacer este cálculo del valor. Esto es una, a ver, esto es una de las incógnitas que quedan los países socialistas y los que estamos construyendo el socialismo, tenemos pendiente por resolver. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del valor en el socialismo? Particularmente pienso que, yendo a la fuente originarias, en un periodo de transición al socialismo, nosotros tenemos que vincular el valor del producto al tiempo de trabajo socialmente invertido en él. Esto además que estoy diciendo es una idea polémica, es una idea que no es consenso a nadie, es una idea para el debate. Yo creo que, de hecho, como dice Mar, el socialismo es el mundo del trabajo, el capitalismo es el mundo del capital. Entonces, para pasar del capitalismo al socialismo durante ese periodo de transición, debe haber precisamente una transformación del mundo del trabajo, debe haber una reivindicación del trabajo. Y debe estar toda retribución vinculada al trabajo invertido en esa retribución. En el capitalismo no es así. Tu retribución está vinculada no a la cantidad de trabajo que tú inviertes, sino a la cantidad de dinero que tú aportas. Es decir, si yo soy accionista, soy dueño del 60% de las acciones, aunque no trabaje nada, aunque no sude ni un día, yo me quedo con el 60% de las utilidades. En el socialismo no es así. En el socialismo, la retribución al trabajo tiene directamente que ver con el trabajo invertido. Por tanto, lo fundamental en este tema de la valoración del trabajo tiene que ver con qué método usamos para valorar el trabajo invertido. Y, por supuesto, la suma de la totalidad del trabajo invertido en un producto es el precio final del producto. Digamos, eso en términos teóricos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Es, digamos, el debate que hay que desarrollar. Sí, bueno, este es un tema que lo decía alguien por allí, el comandante Fidel Castro, que me preguntaron que cuál consideraba era uno de los errores que había cometido durante su estadía en la revolución. Él decía que el haber creído alguna vez que había un camino, una ruta X para construir el socialismo. Y aquí en Venezuela, si bien estamos en una economía muy insistiente, todavía domina plenamente la economía capitalista, los monopolios de la economía, yo quisiera en torno a este tema de la economía planificada, por ejemplo, las experiencias de de BNPAL, la experiencia venezolana de Valor y ahora la experiencia de Sidor, si tú consideras que, por ejemplo, la experiencia de BNPAL parece que un modelo de cogestión allí que ha generado algunos problemas internos, algunos enfrentamientos allí, parece que no es el camino. En el caso de Sidor, ¿tú piensas cuál sería el modelo que se debería aplicar en función de la construcción de la economía socialista de planificación? Wow, es un tema grueso. Fíjense, lo primero es, digamos, había algo que establecía el manual de economía política de la URSS como ley, Chávez ahora le hace una crítica, dice que no es ley, es un deseo, y es que la economía en el capitalismo es para satisfacer la necesidad del mercado y la máxima rentabilidad. En el socialismo debe ser para satisfacer las necesidades del pueblo. Ese es un deseo, un principio que debe regir la planificación, no es una ley. Por tanto, si eso es así, toda la construcción económica que nosotros debemos hacer debe estar vinculada a cómo logramos en el menor tiempo posible esa misión, satisfacer las necesidades del pueblo, además de manera democrática. Si es así, entonces, yo me pregunto, una empresa que está ahorita en manos del Estado, cualquiera, puede ser PDVSA, puede ser Sidor, puede ser Cante B, ¿es válido que nosotros vendamos las acciones o le entreguemos en la totalidad de las acciones a los trabajadores que circunstancialmente están en esa empresa? Bueno, yo creo que no, yo creo que no, creo que ese no es el camino. Y aquí muchas veces se planteó eso sin darnos cuenta, esta mujer abriéndole paso al capitalismo, porque ella es una empresa, siendo el Estado, las utilidades de la empresa, las reparte el Estado. El excedente. Los excedentes. Pudiese ser que nosotros cuestionemos la forma en que este Estado reparte los excedentes, porque es burocrático, porque es corrupción, porque no prioriza, porque no nos consulta. Ese es otro debate que tiene que ver con el nuevo Estado, con el tema del poder, el nuevo Estado, los consejos comunales, la mancomunidad de consejos comunales, cómo ellos se vinculan en la planificación y distribución de los excedentes. Es otro debate. Ahora, lo que es fundamental es que definitivamente la propiedad estatal es un paso superior a la propiedad privada, aunque se llame cooperativa. Es un paso superior. Ahora, en el caso particular de INBEPAL, que es diferente al caso de INBEPAL, yo creo que desde mi punto de vista, ahí actualmente no están las condiciones subjetivas dadas producto de un tutelaje muy fuerte que el Estado ha tenido allí. Fíjense que INBEPAL e INBEPAL se dan prácticamente simultáneamente, con la diferencia que INBEPAL se deja en manos de los trabajadores. No creo yo tanto por una idea preclara de que así debía ser el socialismo. Había un poco de eso. Pero también había una incapacidad de los funcionarios del Estado que circunstancialmente les tocó eso y dijeron, no vale, ustedes saben hacerlo, denle a ustedes. Cualquier cosa nos llama. Es una confianza que hubo en los trabajadores. Efectivamente, los trabajadores de INBEPAL están ahorita cualitativamente en una condición muy diferente a los trabajadores de INBEPAL. Los trabajadores de INBEPAL han tomado el control de la fábrica y pasaron el inicio de discutir problemas salariales a discutir hace poco, unos días atrás en el seminario de gestión socialista que se hizo en Carabob a discutir el tema de la planificación, el tema de la distribución de los excedentes, el tema de la tecnología. Es decir, hay un salto cualitativo en la discusión muy importante porque hay una participación directa en la planificación. No así sucedió en el caso de INBEPAL. Ok, en este tema de la planificación en el socialismo y en una etapa de transición, la cuestión de centralización es específicamente lo que estás tocando. En esa etapa de transición, la cuestión del excedente que revierte o ha de revertir más hacia lo productivo porque todavía no tenemos un sistema productivo totalmente desarrollado, si puedes hablar un poquito más de eso. Efectivamente, como decíamos al principio, Venezuela tiene muy poco desarrollo de sus fuerzas productivas. Por ejemplo, esta tela de blue jean, la tela de nuestra camisa, ese micrófono, las cámaras que están acá en el estudio, los televisores por los cuales la gente nos está viendo, este lapicero, la mayoría de las cosas que tenemos nosotros acá no se hacen en Venezuela. No estamos planteando con esto que debemos hacer todo, es imposible hacer todo, no vamos a hacer una autarquía, pero debemos avanzar mucho más en lo que tenemos porque eso nos da soberanía, pero también porque eso desarrolla la fuerza del trabajo. Es decir, tenemos una gran cantidad, un ingreso alrededor de 30 mil personas, 40 mil personas introducen al país el 92% de sus ingresos. Los trabajadores petroleros introducen el 92% de los ingresos por exportaciones a Venezuela. Eso demuestra que tenemos un problema y la mayoría de la población trabaja en servicios o en trabajos conexos por la cual se logran apropiar de una partecita esa entrada de petróleo, pero se genera muy poco en Venezuela, muy poco. El alimento, una de las cosas que más se genera, pero si vamos a los bienes de alto nivel tecnológico, estamos muy, muy bajos. En el aspecto electrónico, equipos electrónicos, electromecánicos, mecánicos, estamos muy bajos. Entonces, efectivamente debemos como tarea fundamental del socialismo desarrollar las fuerzas productivas para poder generar abundancia y para poder repartir la abundancia, porque el socialismo no es para repartir pobreza, es para repartir abundancia. Ahora, hay que hacer una inversión muy grande, muy grande de recursos hacia la esfera productiva y hay que hacerlo de manera organizada y planificada. Ahora, qué mejor que los propios trabajadores de los eslabones que ya existen, que están identificando carencias que tienen, por ejemplo, Inbeval, para hacer con el mismo ejemplo. Ellos están incapacidad de hacer válvulas, de reparar válvulas, pero resulta que para hacer las válvulas ellos necesitan la carcasa de la válvula petrolera, la carcasa, la CIA, otra empresa que está cerrada y que no fue expropiada. Si no se adquiere, si no se desarrolla la empresa fundidora que haga la carcasa de las válvulas, ellos van a estar trabajando a media máquina o un cuarto de máquina. Ellos ya identificaron ese problema. Mucho mejor que lo pudo haber identificado PDVSA o lo pudo haber identificado el Ministerio de Industria Ligera o el Ministerio de Industria Básica y Minería o quien tuviese vinculado el tema de las válvulas. Es decir, porque ellos están directamente afrontando un tema económico, cómo completar la cadena productiva. Es decir, el eslabón de hacer válvulas está prelado por el eslabón de hacer las carcasas, así como el eslabón de hacer la carcasa está prelado por el eslabón que hace los aceros y el de los aceros por el hierro y hasta la mina y de ahí la válvula para abajo, todo lo que viene hasta la comercialización. Entonces, hay que estudiar de manera de cadenas todo eso y hay que empezar a partir de las empresas que ya tenemos y fundamentalmente la industria petrolera es clave, es fundamental porque es lo que mueve nuestra economía que a partir de ella empecemos a estudiar los eslabones que se desprenden hacia adelante y hacia atrás y estudiar cuáles son los eslabones más importantes de las cadenas que nos permiten estructurar nuevas cadenas y entonces es allí donde parte de esos excedentes que es la pregunta que tú tenías deberían dirigirse hacia allá. Pregunta interesante ¿esos excedentes deben ir al Estado para que el Estado lo invierta o deben más bien los trabajadores decidir cómo lo invierten de manera descentralizada o debe haber una relación algo mixto entre el Estado y los trabajadores o tiene que haber un Consejo Nacional de los Trabajadores Socialistas que puedan disponer de una parte de sus excedentes y de otra parte del Estado y de otra parte de los Consejos Comunales? Ese es el debate que hay que dar yo creo que hay que ensayar. Ok, bueno una entidad que la cuestión de la planificación que habla del comandante de ella y una entidad que planifique que quizás tú apuntas a que debería realmente integrar la experiencia y los trabajadores que han tenido experiencia con por ejemplo trabajadores de Inbeval que han tenido experiencia directa en la fábrica en la fábrica claro por ejemplo hay otro ejemplo muy bueno que en la empresa de celulares de computadoras de Falcón Bit los trabajadores desarrollaron algo así el nombre no es el exacto algo así como los consejos de investigación del trabajo y ahí se vincularon trabajadores profesionales trabajadores TCU trabajadores digamos obreros de base y lograron desarrollar un pendrive ellos con su tecnología ahora obviamente habrá que hacer una inversión posterior en la fábrica para poder hacer el pendrive eso es una tontería pero fíjense como si nosotros liberamos la creatividad del trabajo y le damos apoyo y los excedentes del trabajo son usados para el desarrollo de las fuerzas productivas no vamos a tener un ministerio de planificación y desarrollo o un ministerio de economía etcétera desarrollando sino que podemos tener mucha gente muchos cerebros en todas partes desarrollando desde los problemas concretos no desde un escritorio de Caracas sino desde el problema concreto estudiándolo claro eso no puede ser descentralizado cada quien no puede bueno mi problema en tal barrio es tal cosa yo voy a hacer esto o sea debe haber un nivel de planificación central unas líneas estratégicas que se lancen pero la operatividad de esa línea efectivamente tienen que hacer la fábrica pues las empresas y los trabajadores bueno hemos tocado la cuestión de la planificación empezando a tocar la cuestión de la planificación en el socialismo y la necesidad de centralización yo me pregunto a algunos de nosotros que estamos vinculados con el sector educativo y también la semana pasada hablamos tocamos brevemente esa cuestión si podríamos tocar ahora la vinculación entre el sector educativo la planificación y el sector productivo este es un tema clave clave que que de mi punto de vista la revolución tiene una deuda muy grande muy grande un retraso muy grande en el tema educativo nosotros no podemos desarrollar las fuerzas productivas si no tenemos desarrollo tecnológico eso es fundamental y lamentablemente las universidades o los sitios donde se hacen desarrollo tecnológico desarrollo de la ciencia en Venezuela en gran medida son las universidades autónomas las cinco universidades autónomas todas en mano de la oposición y bajo una cultura de derecha que complica más la cosa sin embargo esas universidades están llenas de sectores de clase media baja clase media media por utilizar estos términos este que su principal razón de existencia es realizarse como profesionales nosotros tenemos que buscar la manera de que ellos se realicen como profesionales desarrollando tecnología para nuestras fuerzas productivas para nuestra fábrica para nuestro campo por supuesto sin concederle la dirección política de estas unidades productivas nosotros la dirección política de la economía está en mano de los revolucionarios pero el desarrollo tecnológico orientado por revolucionarios deben participar todos los sectores que estén de acuerdo con desarrollar el país eso lo decía Amado en un discurso él decía decía a unos jóvenes comunistas un discurso concha en China en ese momento cuatrocientos y pico millones de chinos y nosotros el partido comunista tiene cuatro millones y medio militantes es decir en el mejor de los casos el uno por ciento es que acaso el comunismo lo vamos a construir el uno por ciento los pobladores de China o el comunismo la revolución la hace no solo los comunistas sino todos los sectores que aún no siendo comunistas están a favor de transformar la realidad y ese es un punto fundamental tenemos sectores en esas universidades que están ganados con desarrollo del país pero no están con la revolución bueno tenemos que buscar vía para que todo ese conocimiento que además fue pagado por el pueblo se desarrolle hacia la tecnología entonces de tal manera que no se trata solo de generar profesionales que es importantísimo o sea nuestras universidades las que existan con la revolución las que creó la revolución es importantísimo que genere especialmente los técnicos para el desarrollo de las fuerzas productivas pero no basta eso no basta porque los productos cambian permanentemente tienen que ir mejorando tienen que satisfacer más necesidades y hay grandes huecos de la economía en donde en Venezuela no se tiene mucha experiencia o no se tiene nada de experiencia por lo tanto necesitamos a esas personas esos doctores esos investigadores esos tesis que están guardadas ahí en esas bibliotecas que salgan y se pongan al servicio del desarrollo de la economía pero el primer paso pienso yo lo tiene que dar el gobierno el primer paso definitivamente tiene que dar el gobierno y le puedo decir con propiedad yo vengo a la Universidad Central de Venezuela a la Facultad de Ingeniería en esa facultad todos los años aparecen 300 o 200 estudiantes o más que tienen un dolor de cabeza en qué tema hacen su tesis en qué desarrollan su tesis ¿por qué? porque nadie dice la financia porque nadie los orienta en qué desarrolla la tesis salvo uno que otro profesor si nosotros tuviésemos por ejemplo un banco de tesis del gobierno del estado que ponga los problemas bueno el problema de la basura de Caracas por ejemplo es un problema clave el problema de la basura en los cerros ¿cómo se resuelve? eso puede ser un problema ingenieril ese puede ser un problema resuelto con una tesis multidisciplinaria donde participen sociólogos donde participen trabajadores sociales y participen estudiantes de ingeniería y que hagan todo un planteamiento integral de la basura de la recolección de organizar a la gente etcétera y en cambio los estudiantes de ingeniería mecánica no tienen que desarrollar entonces agarran el estudio el elemento finito para tal 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 cosa y eso queda guardado es un archivo o una peladora de patos recuerdo unos que cerraron conmigo y eso queda ahí lo construyen y todo y está ahí guardado pero hay miles de problemas de la sociedad que lo conoce la sociedad y que la universidad no lo conoce pero la universidad no tiene nada que ver hace mucho tiempo no tiene nada que ver con la sociedad por lo tanto la universidad tiene que vincularse pero voy a ir más allá y con este término para tu pregunta que es muy amplia hay que pensar la universidad de otra manera hay que pensar la formación de otra manera yo le voy a poner un ejemplo concreto INBEPAL INBEPAL se hizo una asamblea yo no estaba esto me lo contaron las personas que asistieron con la universidad bolivariana de los trabajadores y ahí se pidió en una asamblea que se describiera todo el proceso productivo entonces empezaron los trabajadores bueno primero entra la madera después pasa tal cosa después se prensa y al final sale el papel todo el proceso ok para aprender a hacer esta parte del proceso que conocimiento necesitamos entonces los trabajadores decían tal cosa tal cosa tal cosa y paquel tal cosa tal cosa cuando terminaron de hacer todo eso contabilizaron los títulos que tenían de conocimiento y le pusieron tiempo bueno tenían en total 6 años de estudio y tenían ahí obreros que manejaban los 6 años de estudio es ingeniero de papel más que un ingeniero de papel pero un conocimiento no reconocido por el estado entonces nosotros tenemos que transformar los centros productivos en universidades porque el conocimiento se genera donde se resuelven problemas el resto es falsa conciencia y hasta las universidades europeas lo están planteando así que las universidades del futuro van a estar en los centros productivos así debemos nosotros enfocar la educación ok vamos a un corte y ya volvemos con escuela de cuadros estamos de vuelta con escuela de cuadros en el día de hoy estamos tratando a propósito del texto apuntes críticos de la economía política del Che Guevara los aspectos relativos a la planificación de la economía en el sistema socialista y hablábamos de cuál es la vía porque Venezuela se encuentra en una etapa de construcción de inventar de experimentar con algunos con algunos modelos con algunas vías con alguna forma de gestión del aparato productivo que nos permitan sentar las bases en unas bases sólidas para la construcción de la economía socialista aquí se ha experimentado bastante con las cooperativas se ha hablado de los núcleos de desarrollo endógeno se ha hablado de las empresas de producción social se ha intentado con los procesos de cogestión en el caso de Invepal ahora con la nacionalización un decidor y por allí va la cosa por allí es un proceso que tiene que ser asumido con toda la amplitud que esto implica porque es demasiado complejo en cuanto a lo que tiene que ver con la planificación Sergio para tú planificar primero tienes que articular articular lo que tienes saber con qué cuentas y saber dónde vas a dirigir tus esfuerzos para comenzar a construir esa economía o por lo menos asentar las bases por ejemplo en el caso de las economías capitalistas allí no es cierto del todo que ellos le dejan a la ley del libre mercado de la oferta y la demanda todo el manejo de la economía ellos planifican en áreas que ellos consideran críticas por ejemplo en la agricultura entonces la pregunta va en esa dirección ¿cómo articulamos? ¿qué nivel de articulación tenemos actualmente en Venezuela para poder decir que estamos construyendo ese modelo económico alternativo socialista? Sí, en ese sentido yo o sea continuando con la cuestión que expone Luis también emerge la cuestión de las contradicciones que existen en esta transición en lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela por ejemplo las contradicciones que pueden haber entre cooperativa y cogestión si también puedes y la necesidad precisamente de la planificación para solucionar esas contradicciones que pueden generar problemas sí bueno la primera parte el tema de cómo estamos en la planificación en Venezuela tú decías algo en la introducción a tu pregunta que es clave uno no puede planificar si no hay información lamentablemente en Venezuela carece de un sistema de información económico que nos sirva para la planificación detallada es decir nosotros sabemos a grandes rasgos cómo están los niveles de desarrollo las diferentes áreas económicas cuánta gente está trabajando cuántos son mujeres cuántos hombres etcétera pero no sabemos por ejemplo cuál es la tecnología que estamos usando particularmente en un área de la industria no sabemos por ejemplo cuántos tornos o fresadoras hay en Venezuela no sabemos y no sabemos si están subutilizadas o están al contrario hay una necesidad muy grande es decir para tú desarrollar la industria tú requieres tal como tú dijiste saber con qué cuentas y con qué cuentas a detalle por ejemplo un torno un torno es una de las máquinas más elementales de cualquier fábrica porque tú con eso haces bueno desbastado mecanizas piezas cualquier cosa desde una rueda dentada hasta algún arreglo de un fusil todo pasa por un torno o una fresadora o un taladro tú necesitas saber cuántos hay a lo mejor resulta que en Venezuela hay una gran cantidad de tornos y yo sospecho que por ahí va la cosa que están guardados con telaraña sin utilizar o tenemos metalmecánica que son capaces de hacer cualquier cosa de metal a 50% de su capacidad instalada y que requieren dos o tres cositas o la actualización de una máquina o instalarle un PLC una tarjeta de control a una maquinaria para arrancar porque estaba parada y se dañó por una sobrecarga eléctrica y nadie la ha venido a reparar porque no hay quien repare eso aquí en Venezuela por ejemplo entonces necesitamos un levantamiento de esa información y lamentablemente el censo económico que se está haciendo ahorita es un censo económico muy general pero no es un censo industrial no es un censo de fuerzas productivas que lo necesitamos no opino así del censo agrícola me parece que el censo agrícola si va un poco más a la raíz del problema aunque no lo conozco bien conozco un poco el tema industrial entonces eso es la ABC segundo necesitamos unificar la información tú tienes un ministerio que tiene una plataforma con un programa vas a otro ministerio tiene otra plataforma con otro programa y el otro con otro programa con otro lenguaje y eso no está integrado nosotros necesitamos utilizar los desarrollos tecnológicos que hay el software libre por ejemplo y crear una plataforma que integre toda la información y que haya un sistema de información nacional incluso yo plantearía que en esta etapa de repente soy demasiado osado se debería crear un ministerio de información un ministerio para la información nuestra o si no es ministerio una gran institución porque definitivamente el Instituto Nacional de Estadística no es eso es estadística no necesitamos otra cosa porque la estadística es datos pero el dato cuando se procesa es información necesitamos información necesitamos procesar esos datos y eso se está procesando en miles de sitios diferentes pero no se está integrando entonces hay una creación que un cuerpo que creó el presidente recientemente que es muy positivo que es el Consejo Central de Planificación pero ese Consejo Central de Planificación me parece que todavía carece de cuerpo permanente porque es la reunión de los ministros para discutir un poco lo que están haciendo y entonces bueno no se pisan la manguera bueno yo no hago esta fábrica dos veces tú tampoco quita esta chévere y se retiran pero es mucho más que eso es estudiar si los criterios que se están utilizando son los adecuados es saber quién le va a hacer seguimiento a todo eso es el intercambio de la información mezclarla porque efectivamente la vicepresidencia de la república bueno me pudiesen decir tiene esa función yo no sé no tengo claro si las tiene o no las tiene o el ministerio de planificación y desarrollo debería tenerlas creo que están otra cosa hace muchos años están en un análisis macroeconómico etcétera pero se ha perdido de perspectiva lo concreto de la construcción de la economía entonces es necesario ahorita ahorita voy a citar algo que dijo el presidente estamos en un momento de máxima centralidad de máxima centralidad un momento de centralización que no implica concentración yo creo que la planificación debe ser centralizada y desconcentrada y aclaro porque muchos dirán que es eso bueno centralizada porque una vez que se toma la decisión todo el mundo la cata pero no está concentrada en un punto en un solo punto donde se hace no es una planificación desde arriba no es una planificación mucho menos normativa debe ser una planificación estratégica situacional es decir se hace un paso arriba definitivamente arrancamos por arriba pero después eso tiene que venir abajo donde se discuta se le haga una revisión y eso vuelve para arriba y se vuelve a corregir y para abajo hasta que llega un momento que converge que las posturas convergen así debe ser la planificación y esa es la planificación estratégica situacional que nos encontramos en el estado que te dice no yo no puedo hacer el paso B hasta que no termine el paso A y el paso A tarda tantos meses y el paso B claro cuando bajas por el paso D que ha pasado 5 años no vas a consultar a nadie en el pueblo porque ya eso pasó no sé cuántos estudios y no vale consulta a nadie en cambio si tú desde el principio lanzas una idea de un proyecto eso lo discutes con la gente involucrada no solo las comunidades los trabajadores otros ministerios alcaldías gobernaciones universidades donde va a estar por ejemplo un desarrollo productivo X ellos le dan otra corrección otra iteración para hablar en términos matemáticos eso vuelve nuevamente para arriba lo vuelves a corregir al final lo que tenemos es un proyecto que está avalado por todo el mundo que va a ser apoyado por todo el mundo y que tiene la máxima corrección posible en ese momento histórico a lo mejor cuando todos tengamos experiencia qué error cometimos pero en ese momento todo el mundo participó y es el mejor proyecto que puede salir de la suma de la totalidad por eso es tan importante el tema de la información el tema de la planificación centralizada pero desconcentrada también con niveles de democracia ¿no? a sus diferentes niveles de decisión yo quería citar aquí una parte que habla el Che sobre que dice en una planificación centralizada correcta es muy importante la utilización racional de cada uno de los distintos elementos de la producción y no puede depender de una asamblea de obreros o de criterio de un obrero la producción que se vaya a hacer yo en el caso en mi opinión yo este ¿difieres? no, no difiero solamente digo que la importancia de esa organización dentro de las empresas debería ser dentro de los obreros debería ser de abajo hacia arriba pero también el Estado tendría una responsabilidad como dentro de esta planificación de dirigir las líneas de dirigir las líneas por donde tiene que ir esa planificación también de un proyecto general donde todo donde esa esa organización de base este debería este participar si el digamos el contexto de esa frase que es muy importante o ese escrito del Che de esa parte que lees es que en ese momento había una polémica en Cuba tal como se ha presentado en Venezuela de que es fundamental para ir al socialismo entregar la unidad productiva a ese grupo de trabajadores para que ellos decidan el destino de la unidad productiva y entonces plantea planteaba pues en ese momento que si se hacía eso el trabajador se iba a ver como una unidad diferente al Estado y entonces había una relación antagónica con el Estado eso a nosotros nos pasó eso a nosotros nos pasó en algunas de las empresas que se congestionaron en Guayana donde pensamos que entregándole acción a los trabajadores ya íbamos a democratizar la propiedad entonces hablamos de democratizar la propiedad para que todos tengan propiedad y no se trata de democratizar la propiedad se trata de eliminar la propiedad se trata de socializarla es decir cuando tú socializas la propiedad es de todos en cambio cuando tú la democratizas entonces ya tú no eres obrero ahora tú eres propietario ahora tú eres accionista entonces en ese contexto el Che hace esa polémica ahora bien él dice que no está de acuerdo con que la planificación de un país dependa de lo que decían aisladamente grupos de trabajadores eso es cierto eso es cierto tú necesitas centralidad ahora tampoco es la otra parte de que la economía de un país debe depender de uno dos o tres burócratas que circunstancialmente estén al frente de una dirección o de un ministerio eso no puede ser tampoco eso no puede ser porque el salto cualitativo en la revolución el punto de no retorno en la revolución es la conciencia del pueblo no hay otro o sea nosotros podemos desarrollar miles de industrias bueno pero eso es la conciencia la organización es la concreción de la conciencia pero la conciencia es lo que te da el punto de no retorno porque tú puedes tener muchas industrias y puedes tener bueno hacer aviones satélites y todo aquí en Venezuela todo pero eso no garantiza socialismo y por qué no garantiza socialismo porque las máquinas las opera el socialista o las opera el capitalista y si nosotros no damos un salto cualitativo de la conciencia toda la cultura capitalista de las universidades los profesionales los obreros la televisión terminan imponiéndose y que fue lo que pasó en buena medida en la unión soviética y que el chat se la crítica ahora bien cómo hacemos un equilibrio cómo hacemos un equilibrio entre ese poder central que es real que es concreto que es el estado que estamos heredando y que en buena medida es un estado burgués en buena medida no en su totalidad es un estado burgués y por otro lado el nuevo estado que debe surgir que es el punto central el poder popular el poder popular y yo ahí tengo diferencias con algunas compañeras y compañeros que dicen aquí en esta comunidad somos el poder popular no son una fuerza una expresión de fuerza yo agarré protesté conseguí unos recursos y logré arreglar una cancha una escuela una pasarela chévere eso es una expresión de fuerza pero no es poder el poder es la capacidad permanente en primer lugar permanente de transformar el orden social existente entonces la única forma de que seamos poder es que tengamos la totalidad que estemos en todo el estado por eso que el presidente cuando plantea la mancomunidad de consejos comunales ahí si nos estamos acercando al poder porque la mancomunidad de consejos comunales a nivel nacional vamos a ponerlo más sencillo a nivel de Caracas la mancomunidad de consejos comunales pudiese definir que ya a la alcaldía se les quitan A, B y C competencias por ejemplo el tema del inquilinato que es un tema tan sensible aquí en Caracas o el tema que se yo del tráfico o el tema de las escuelas o X tema que tenga la alcaldía pudiese asumir la mancomunidad de consejos comunales el presupuesto de la alcaldía hacia donde se invierten los recursos de la alcaldía pudiese decir la mancomunidad de consejos comunales no mira ahora nosotros vamos a definir eso y la alcaldía queda con labores administrativas permiso todo ese tipo de cosas que se tienen que sacar de la alcaldía pero las labores de estado de la alcaldía las asume la mancomunidad de consejos comunales ahí tenemos un germen de poder popular en Caracas pero todavía no es poder porque si el resto de Venezuela vota porque la revolución se aborta y salga y se monta un gobierno represivo aunque tengan la mayor madurez del mundo en Caracas el resto del país aplasta Caracas entonces vamos a hacer poder cuando tengamos la capacidad de quitarle la hegemonía al viejo estado y que exista ese es el nuevo estado la mancomunidad de consejos comunales lo organiza a nivel nacional y cuando esa mancomunidad exista y comience a planificar la economía y no solamente la economía comience a planificar el presupuesto de la nación ahí ese es el punto cuando ya lleguemos al inicio de ese poder popular cuando se empieza a discutir en ese poder popular para qué va el presupuesto nacional cómo se invierte en qué porcentaje cuáles son las prioridades del poder del gasto del presupuesto público ahí comenzamos a plantear que existe el poder popular mientras tanto no existe por lo tanto la planificación que estamos haciendo es muy importante porque vamos a aprender vamos a aprender muchísimo y eso permite generar lo que decía al principio los puntos de no retorno es decir solamente cuando la gente se involucra en la planificación en la resolución de un problema se genera el salto de conciencia el resto es falsa conciencia yo me puedo parar dar una charla muy chévere pero si yo no estoy vinculado a la resolución de un problema no aprendí nada por eso es muy importante que la economía se planifique desde arriba y desde abajo no es desde abajo ni es desde arriba en este periodo es dialéctico o sea se genera un proceso arriba que se va complementando con el de abajo y al final se transforma en una unidad la planificación por eso es dialéctico la planificación en su totalidad como unidad está comprendida por dos cosas que son contrarias por supuesto el viejo estado y el nuevo estado de nacimiento que son contrarios pero que forman parte de una unidad de la planificación habría que plantear un nuevo método de planificación habría que hacer una ley de planificación y habría que además vincular los consejos de trabajo y los consejos comunes a la planificación entonces yo particularmente no estoy de acuerdo con la cita del Che y hago toda esta explicación en que los obreros deben no debe pesar la opinión de los obreros en la planificación debe pensar y debe ser trascendental debe ser una de las patas de la mesa ahora coincido con él en que no debe ser lo único debe haber otras patas entonces yo creo que deben estar el Consejo de los Trabajadores pienso que debe seguir este estado garantizando la centralidad de la planificación porque lamentablemente no existe todavía el poder popular y deben estar los consumidores de los productos que es clave porque si no tú dices como pasó en la Unión Soviética no se pusieron la meta anual y yo cumplo la meta anual no me importa si lo hago bien o lo hago mal si eso está satisfaciendo la necesidad de no pero cumplí mi meta anual entonces los que están consumiendo el producto deben participar y quiénes son los que consumen el producto los consejos comunales o cómo se organizan como consejos comunales que son las madres los padres los maestros etcétera que viven allí que viven en todas partes que se benefician del producto entonces da de tres patas de la mesa para mí en este periodo de transición los consejos comunales los consejos de trabajadores y el estado y en la medida de que el estado vaya desapareciendo vaya creándose el nuevo estado bueno quedarán dos patas ahora por supuesto tú no vas a meter el consejo comunal a planificar cuáles son los turnos que se van a hacer una noche para lograr producir tal y tal cosa no porque eso son labores internas de la planta si queremos llamarlo lo microeconómico esos asuntos microeconómicos deben resolverlos los que están vinculados a la producción en este caso los representantes del estado de la planta y los trabajadores de la planta punto ahora lo macroeconómico lo que tiene que ver con los excedentes cómo se distribuyen los productos qué productos se van a sacar etcétera etcétera si lo deben decidir las tres partes subordinadas a un plan nacional que no puede entrar en contraposición un proyecto único general porque el proyecto nunca va a estar a detalle tienen que estar las grandes líneas bueno la idea es que este año vamos a resolver tales cosas tales cosas tales cosas y tanto de ir para la investigación y tanto para esto y debe haber un gran congreso nacional que no debe ser un solo sitio puede ser en todos los estados que se discuta cuáles son los problemas de economía qué problemas estamos encontrando que se establezcan prioridades y que todo el pueblo desde el cura hasta el borrachito de la plaza deben saber cuáles son los problemas de la economía de Venezuela cómo se maneja el presupuesto nacional ahí generamos el punto de no retorno porque ahí no va a hacer falta una persona que una de las debilidades que tiene la revolución que dependemos demasiado de una persona que es el presidente que es un mortal que se enferma que también padece que tiene problemas personales que tiene hijos que tiene que resolver también otras cosas y la revolución no puede depender de una persona tiene que depender del pueblo pero para que el pueblo pueda desarrollar la revolución tiene que saber de economía tiene que saber de planificación tiene que saber de computación manejar programas tiene que saber y por qué no por qué no puede saberlo si un obrero de INBEPAL tiene seis años de conocimiento de hecho porque lo hizo porque lo practicó porque lo aprendió por qué no podemos hacerlo por qué no podemos agarrar nuestra fábrica y transformarla en universidades en universidades de hecho y complementarle los conocimientos que falten por qué no agarramos ese poco estudiante que tenemos y lo mandamos a dar clase en las universidades de lo que no sepan los trabajadores y que ellos a su vez aprendan lo que no saben eso puede ser entonces el trabajo comunitario que aprobó la ley no puede ser no, que yo vio un barrio es un trabajo comunitario esa es una visión disculpenme en términos pequeño burguesa es una visión pequeña burguesa porque lo que está buscando es liberar su conciencia frente al problema del barrio y no es eso es desarrollar el socialismo esos estudiantes tienen mucho conocimiento no se trata de que ya ya le hice mi buena hora del día como voy a escao y me voy no, 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 no vaya para la fábrica vaya para el campo y con tu conocimiento como resuelves ese problema vamos a meternos a resolver eso pero vamos también a que aprendas como se crea una comunidad una cultura nueva socialista porque ese es el otro tema el tema de la cultura o sea los que vivimos en las universidades los que vivimos en las ciudades los que vivimos alejados no todas las ciudades Caracas que no produce práctica produce muy pocas cosas no así Valencia que si produce Guayana conocemos muy poco el mundo de la producción el presidente ha lanzado por ahí la idea de la brigada Simón Rodríguez bueno yo creo que por ahí van los tiros o sea vinculemos al mundo del estudio vinculemoslo al mundo del trabajo tenemos que fusionarlo y los estudiantes ya deben dejar de ser estudiantes deben ser trabajadores en formación calificada pero trabajadores en primer lugar porque eso es lo que somos somos todos trabajadores vamos a reivindicar el mundo del trabajo porque el socialismo es el mundo del trabajo y los estudiantes serán entonces trabajadores futuros que están en una formación calificada porque una formación digamos más destacada pero son trabajadores un estudiante que no esté vinculado al mundo del trabajo ¿qué es? ¿cómo vive? ¿cómo sobrevive? ¿quién generó su comida? es un parásito en términos económicos es un parásito es como el burócrata que está comiendo está consumiendo de un trabajo que no generó él por eso el estudiante tiene que estar vinculado al trabajo desde mi punto de vista por supuesto sí bueno un tema en verdad bastante muy amplio yo pienso que aquí hay que ir trabajando de manera progresiva por ahí creando las condiciones para comenzar a construir ese sistema económico productivo el compañero Silvestre tenía una inquietud no era sobre era a continuación de lo que el camarada planteaba sobre el papel de los cuadros el papel de un cuadro revolucionario bien situado y como aquí se preguntaba se planteaba manera de pregunta de cómo un cuadro de dirección bien situado podía cambiar toda la productividad de una empresa la podía hacer más eficiente o cómo un cuadro bien situado podía rendir muchísimo más que determinada cantidad de cuadros me gustaría escuchar su valoración acerca de o respecto a esto si efectivamente el chef planteaba que los cuadros eran fundamentales y yo creo también que los cuadros son fundamentales pero los cuadros no se desarrollan si no es a través de la resolución de los problemas concretos el chef decía que no podíamos darle a una secretaria y a un obrero dejarlo participar en la fábrica porque eso no tendría sentido y que no sabía cómo desarrollar la conciencia él muere prematuramente yo creo que la manera es con la gestión socialista esto que hemos hablado es la gestión socialista de la economía del estado y así se desarrollan los cuadros nosotros necesitamos como decía el presidente el PSUV un partido de masa yo diría un partido de millones de cuadros nosotros necesitamos millones de cuadros Einstein decía el socialismo lo construye una minoría consciente y una mayoría semi inconsciente pero que entiende que el socialismo va a mejorar su situación yo creo que en Venezuela el socialismo debe construirlo una mayoría consciente evidentemente no estoy negando las vanguardias con esto las vanguardias son fundamentales y siempre siempre va a haber vanguardia pero necesitamos elevar la calidad a cuadro de nuestras masas nuestras masas no pueden ser masas deben ser cuadro masivamente pero cuadro bueno lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa escuela de cuadro por el día de hoy agradecemos a todos los camaradas por su participación y le recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que nuestro programa será transmitido los días jueves y sábado a partir de las 8 de la noche agradecemos a Katia TV por este loable esfuerzo y agradecemos también a nuestro personal técnico que nos acompañaron el día de hoy en las cámaras Wilmer Arteaga y el camarada Víctor Quintero Spay Pachamama todos bajo la dirección de Manuel Ríos hasta la victoria siempre camaradas venceremos ¡Gracias! ¡Gracias!